Y a todos los que estéis aguantando como verdaderos valientes aquí esta tarde, veis que más que un título traigo media presentación puesta en el título y es que fue Martín personalmente quien me dijo oye Frank, ¿qué está ocurriendo? Que está muy de moda, que leemos todos los días en los periódicos, ¿qué está ocurriendo con el dolmen del Guadalperal? No sé si todos lo conocéis o más o menos habéis escuchado, está saliendo en todas las televisiones del mundo en los periódicos, ¿qué ocurre con él? ¿Por qué se está mirando hacia otro lado? ¿Por qué no se está trabajando en una protección? Y le dije, bueno, pues que detrás de ello había mucho, que no es tan sencillo todo como parece y por eso, bueno, pues lo primero que puse fue en el fondo de mirar qué está ocurriendo en la actualidad con el patrimonio arqueológico subacuático de la provincia de Cáceres y, bueno, qué ocurre con la protección, con la cuesta en valor y hace unos días me hicieron un reportaje para un periódico, para la Abuela Pluma y me preguntaron, ¿este patrimonio generaría recursos turísticos, generaría riqueza en términos turísticos? Y dije un sí rotundo, por eso hablo de un turismo creativo, sostenible y desde luego desestacionalizador y ahora veremos por qué Traigo rápidamente para que me respondáis, no sé si conocéis mucho o poco traigo dos imágenes, una del Titanis y otra del Dolmen del Guadalperal y digo, ¿qué entendéis vosotros por patrimonio subacuático? ¿Creéis que estamos ante dos recursos que son patrimonio subacuático? ¿Sí? A los dos debajo del agua y, bueno, a primera vista son iguales Pues traía preparada lo que es toda la evolución del término de patrimonio cultural subacuático y para ello, bueno, tendríamos que irnos a 1978 a una recomendación de 4 de octubre donde se da por primera vez una definición del patrimonio cultural subacuático Como vamos más de tiempo, bueno, pues diré que tanto el Consejo de Europa como la UNESCO y finalmente la UNESCO fueron mejorando este concepto y este sí, este sí me interesa leerlo porque después de toda la evolución sí que es el que a día de hoy se tiene como aceptado Dice que se entiende por patrimonio cultural subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años tales como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado, perdón, los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos junto con su contexto arqueológico y natural, los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido junto con su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico Aún así no se consideraría patrimonio cultural subacuático los cables y tuberías y las instalaciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en el uso De esta definición nos quedaríamos con tres puntos principales que el objeto que estudió debe estar sumergido total o parcialmente por periodos discontinuos de tiempo que debía permanecer al menos 100 años sumergido y que tenía que tener un carácter cultural, histórico o arqueológico Si yo ahora mismo vuelvo a preguntar si las dos primeras imágenes se podían considerar patrimonio cultural y arqueológico ¿seguimos pensando lo mismo? En el caso del Titanic sí, porque se inundó en 1912 lleva más de 100 años debajo del agua es patrimonio cultural subacuático En el caso de Extremadura no podemos hablar de patrimonio cultural subacuático porque como veremos ahora la política hidráulica lleva menos años en activo por tanto podríamos hablar de un patrimonio cultural sumergido Como ahora mismo no tenemos un patrimonio cultural subacuático donde incluimos a este patrimonio que sí que es subacuático porque está debajo del agua pero no subacuático según dice la ley pues tendríamos que irnos a la ley 1885 del patrimonio histórico español donde bueno, todavía en el artículo 1.2 que integraría los elementos inmuebles y objetos del mar da una definición pero hasta el artículo 40.1 nos dice que forman parte del patrimonio histórico español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodologías arqueológicas hayan sido o no extraídos del fondo de... y si se encuentran en la superficie o en el subsuelo en el mar territorial o en la plataforma continental forma parte así mismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes por tanto en Extremadura a día de hoy el patrimonio que tenemos debajo del agua es visto como patrimonio arqueológico y no como patrimonio subacuático ahora mismo el dolmen del Guadalperal Martín tú me preguntabas el otro día tiene el mismo trato que un dolmen de Valencia de Alcántara aunque esté debajo del agua no es patrimonio cultural subacuático esto es otra de las definiciones que se suele dar también como conclusión del patrimonio pero finalmente lo que tenemos que hacer es sobre todo en el caso de Extremadura mención al límite temporal de los 100 años pues aunque se trata de un parámetro establecido por la convención de la UNESCO y que debe adoptarse después de todos los planes que hemos visto de todas las instituciones que me escapen cargo tendríamos que cuestionarlo pues ello dejaría sin protección a un numeroso patrimonio histórico y cultural como en el caso del estudio que yo llevo de mi tesis doctoral que es todo el patrimonio subacuático o sumergido que tenemos en Extremadura ¿qué ocurre en Extremadura? en el caso de la provincia de Cáceres pues que a mediados de no sería hasta mediados del siglo pasado entre 1960 y 1970 cuando se empiezan a intervenir en la mayoría de los ríos españoles en el Tajo ocurrió lo mismo y se vería afectado con la construcción de grandes presas causa de las políticas hidráulicas vigentes y el pensamiento del momento pues como diría Mendizábal España no sería un país rico si sus aguas vertieran en el mar además en 1949 se impulsa la ley de colonización y distribución de la propiedad de las grandes zonas regables y el Instituto Nacional de Colonización durante esta época para que os hagamos una idea el incremento de las grandes regabías de España pasarían de 4.000 a 40.000 los metros cúbicos y bueno pues la necesidad de producir electricidad era más que la tendencia En el caso de Extremadura pues serían 4 los embalses que se harían en el río Tajo empezando por el primero que sería el embalse de Valdecañas en 1964 el de Torrejón en 1966 el de Alcántara en 1969 y por último el de Cevillo en 1976 durante este periodo no se tendría en cuenta el patrimonio que se encontraba cerca de los cauces truviales y por consiguiente no se realizaron apenas estudios de los mismos exceptuando los que ya se habían ejecutado con anterioridad o aquellos monumentos que contaban con una catalogación antes del momento de la inundación solo tenemos tres casos en España en Extremadura, perdón uno sería el Puente Romano de Alconétar otro sería el Templo de los Mármoles de Augustóbriga y la Silla Romana esos tres monumentos se salvaron porque ya tienen una catalogación de bien de interés cultural antes de la construcción de los embalses todo lo demás quedó inundado por tanto yo el objeto principal que tengo en este trabajo sería catalogar y poner la situación actual del patrimonio arqueológico prehistórico que se encuentra sumergido total o parcialmente bajo las aguas del Tajo para llevar a cabo una correcta gestión patrimonial y cultural de los mismos con el fin de que estos puedan ser puedan convertirse en productos turísticos que ayuden a la desestacionalización del turismo en la provincia de Cáceres incluyéndose en la oferta de un turismo complementario el turismo que tenemos en Cáceres mayormente es un turismo de primavera de semana santa y de otoño cuando tenemos mayores o menores cifras de visitantes en verano aquí tenemos un recurso turístico que solo es visible en verano entonces vamos a trabajar para hacer un turismo complementario que haga que tengamos turistas durante la mayor parte del año ¿qué metodología ha llevado? pues he tenido que realizar un catálogo de cada uno de estos elementos como he dicho esta intervención del río empieza en los años 60 bueno, tengo que tenerlo para que por un lado tenemos que ir a archivos históricos para ver qué hay hecho o qué había hecho hasta el momento de la construcción de las presas sobre estos monumentos o áreas arqueológicas a partir de 1960 una bibliografía de otros colegas que se dedican al mismo campo de estudio del río y por último la población mía pues tengo que ver cómo se encuentra este patrimonio en la actualidad aquí tenemos un caso que no es arqueológico o prehistórico es el puente del cardenal que se encuentra en Monfragüe así es un estudio de Martín Machín Madrena y lo que tenemos en la actualidad cuando hay sequía lo vemos mientras tanto pues está aquí debajo del agua ¿cómo he realizado esta catalogación? pues a base de datos de inventarial que se tienen en cuenta por unos datos mínimos como el nombre la localización geográfica dependiendo del tipo de catalogación que eliza pues le doy una categoría o un tipo o un subtipo una pequeña descripción etc los resultados que he obtenido de este periodo prehistórico me dan un arrogan un total de 26 elementos de los cuales el 32% pertenecenal neolítico el 21% a la época del cobre un 10% al bronce y un 37 a la vez del hierro como no tengo tiempo lo iremos viendo y muchas veces preguntamos ¿por qué hay que salvar el dolmen del Guadalpera al sí y los otros elementos? no, bueno vamos a ver que hay muchos elementos en la vega del Guadalcíl en las revillas de Alconeta tenemos un conjunto megalítico de me parece que son nueve dolmenes que están interveniendo están siendo estudiados por el arqueólogo Cerrillo Cuenca y Patricia Matamoro aquí tenemos el Guadalcíl 2 el dolmen del Guadalcíl 3 aquí lo tenemos con sus costatos en pie aún el Guadalcíl 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el Guadalcíl 10 y posiblemente el 11 aquí tenemos el conocido dolmen del Guadalperal con sus restos han ido apareciendo traigo todos los ejemplos voy a pasar rápido no hablo de ellos porque podría estar hablando de una hora tenemos comunidades neolíticas como la de Cañadilla que es un depósito de aproximadamente 2 hectáreas la manchera de los lobos de unos 100 metros cuadrados o la muralla donde se han descubierto bueno restos líticos y cerámicos en este yacimiento si os da cuenta de mucho no pongo ni fotografía puesto que no que no hay no hay ejemplos no hay ningún documento gráfico que me lo enseñe sí que hay estudios pero no fotos tenemos el calcolítico bueno pues la barrera de la Zamorana el matorral o el majano de los pillos el de corvo el roncadero un depósito prelutivo de la maca depósito calcolítico en el puente de Bonal tenían un enterramiento campaniforme en el arroyo Arzuela después tenemos también patrimonio que se salvó como en el caso de la espada de Alconétar del periodo neolítico que se apareció fortuitamente en las construcciones de un puente que también se encuentra hoy en día debajo del agua tenemos más poblados como el de los castillejos y el de la avenilla de los nantes final tenemos fibulas tenemos cerámicas hay joyas hay huesos tenemos un conjunto quintalizante de talaverillas del siglo 6 a.C. de la edad del llaro tenemos la necrópolítica de la carrascosa la de Mida del Tajo y bueno quiero poner un ejemplo hasta el momento ¿qué gestión se están haciendo de estos elementos arqueológicos? bueno pues todos ellos han sido estudiados por arqueólogos en diferentes periodos de tiempo y se ha dado una información básica una minoría de ellos tienen o están catalogados están escritos en las cartas arqueológicas que es lo mínimo que se podría tener de todos estos elementos y en muchos casos muchos de estos materiales han desaparecido la gran pregunta ¿movernos de sitio o quedarlos en sitio? bueno pues nos tendremos que ir a la comisión de la UNESCO que dice que es aconsejable conservarlos in sitio pero también es verdad que necesitan unas dimensiones de prevención y emergencia en el caso de Extremadura la Junta de Extremadura si ha hecho caso para callar bocas pero no ha trabajado yo desde mi punto de vista en condiciones el Dolmen de Guadalperal necesita una intervención de urgencia llegan los trabajadores de turno y nos colocan unos ladrillos en la base de los ortostatos y ya está intervenido el Dolmen ya se puede volver a inundar que no hay problema el problema que tiene este tipo de monumentos es que lo que nosotros vemos hoy en día es el esqueleto del Dolmen el Dolmen era un túmulo que esto era la parte de dentro era el esqueleto no estaba preparado para sufrir erosión de aire ni de agua ni golpes de piedra ni de nada pero para ellos ya es suficiente la UNESCO sin embargo dice que mínimo por ejemplo una de mis propuestas es sellarlo con arena y una caja de metal que no se oxide y cuando ya se guía se descubre y ya podemos volver a tener un recurso turístico hay elementos que sí que se han movido es claro como el atalado al conétaro el conjunto orientalizante que podemos encontrar en diferentes museos en el caso de la Mora de la Mata tenemos el Museo Antonio Concha que la mayor parte de este museo está conformado con piezas de la zona de Valdecaña pero también se pueden tener unas pequeñas propuestas para conocer este patrimonio en situ no existen paneles explicativos aunque yo tenga un monumento debajo del agua puedo hacerlo visible a partir de un simple cartel en este caso que es la situación en la que está es el único que he encontrado de los 100 elementos que tengo en mi tesis autoral el único cartel que dice que debajo del agua tenemos un monumento y fin aquí hablo de 26 pero bueno en mi estudio tengo casi 100 recogidos trabajar con Beacons con las nuevas tecnologías o recreaciones 3D con impresoras 3D para hacer réplicas trabajar con audiovisuales hacer guías de turismo hay un montón de posibilidades los juegos de rol si yo digo que hay dentro ahora mismo hace unos años que estaba muy de moda el juego de Pokémon GO si yo coloco un Pokémon en cada monumento y alguien va a verlo automáticamente yo ya estoy haciendo una promoción de este monumento a partir de un juego de rol aquí traigo un caso muy específico que cómo podríamos hablar de un turismo creativo y un turismo que generaría riqueza en los pueblos traigo dos arracadas una del conjunto de Talavera del siglo VI y una del tesoro de Alicera del siglo VII ambos son de época del conflicto en el caso de Alicera aquí me tenéis estamos llevando una gestión cultural hablamos de dos tesoros de la misma época uno estaba debajo del agua uno debajo de tierra pero en actualidad los dos están en museos al igual que Alicera lleva seis o siete años ya haciendo una promoción y una gestión de este recurso que empezamos con un día y este año bueno al año ya próximo que estamos preparando el centenario estamos preparando siete días imaginaros cómo ha crecido y eso si crece es porque es rentable y si es rentable es porque tenemos visitantes y turistas pues bueno lo mismo podría ocurrir en estas áreas como Garbillas de Alconétar Portezuelos Navarral de la Mata Peraleta todos los pueblos que están afectados por los embalses de Extremadura pues pueden llevar un tipo de gestión de este tipo disculpad que acá ya he ido tan rápido pero bueno es todo lo que os quería contar ya podemos hablar a Están y Correo si alguien tiene alguna duda que aplausos aplausos a a CC por Antarctica Films Argentina